Hola, soy Sonia del canal Mami Caballa, bueno, traigo un nuevo vídeo y tengo aquí de cosas para enseñaros, es un super house, un montón de compras, porque hacía tiempo que no lo hacía y como estoy con el cambio de armario, digo, mira, les voy a enseñar así cositas que hemos ido comprando y voy a intentar ser rápida porque ya os digo que hay muchísimas, muchísimas cosas por enseñar. Bueno, no sé ni por dónde voy a empezar. Bueno, voy a enseñar cosas del Esti, pero que a lo mejor por ahí después me salen más cosas del Esti y estoy un poco ahí al tuntum, al lío. Mirad, el Esti le he cogido a Clara esta camiseta de estas solares con protección solar de 50, que viene con su braguita de bañador. Me ha parecido buenísimo, va a ser muy pequeña, pero bueno, claro, los hermanos tienen que ir a la playa, a la piscina y le he comprado uno así para probárselo y si le va bien, pues le compraré porque había de varios colores y salen a 7.99, que maniare con el 7.99. Vamos, 8 euros, pero está muy bien lo que es la camisetita solar y la braguita va a ponérsela con su bañal. Pues esto. Bueno, también el Esti, Francisco se ha cogido esta gorra de Sony. Es muy chula, la hay en dos tallas, talla M y talla L, según la medida. Yo se la cogió la L porque la M, que era de 4 a 7 años, le quedaba como muy justilla. Y de todas maneras, como tienen aquí para adaptar, pues nada, genial. ¿Cuánto valía? No sé si eran 7.99 o 7. Creo que eran 7.99, pero vamos, ahí está. Para protegerlos del sol, son muy blanquitos, son muy rubitos y entonces pues ya hay que empezar a ponérselas cuando van a jugar a ciertos sitios y bueno, y para la playa y eso también. Así que eso se los cogí. Bueno, para mí, que poco me he cogido, ya me toca a mí ahora ir a comprarme cositas porque bueno, quería esperar a que naciera Clara, a ver cómo estaba, pero bueno, me he quedado exactamente con la misma talla, así que nada, por ese lado bien. Bueno, me he cogido este pantalón, es de verdad súper, súper fresquito. Mirad. La tela así, de patita ancha, de más de largo va muy bien, para las que no somos muy, muy altas. A las que son malta pues le quedan más tipo así en el tobillo y a nosotros pues nos queda blarillo. He cogido una talla L, es de verdad súper cómodo, súper fresquito, no sé si pondré aquí en maneras de poliéster y elastano, y valía 9,99, o sea 10 euros. Y el mismo, mirad, le he cogido a Leonor, porque Leonor ya está usando la talla de adulto en casi todas las tiendas prácticamente. A ella le he cogido una M, porque tampoco vienen muy, muy grandes, y le queda pintado, pero pintado. A ella se lo he cogido en fucsia. Le queda, de verdad es precioso, ¿eh? Y a ella sí que le he cogido la camiseta, porque las camisetas vienen como cortitas. Bueno, a ella, sí, bueno, por el ombliguito, te tapa más o menos el ombliguito, una cosa así. Yo no me la iba a coger. Y ahí está. Mirad que chula, que ahora se llevan un montón con los nudos. Pues se la he cogido así. 7 euros, o sea que el conjuntito pues es 17 euros. Bueno, más cosas del Esti que hemos cogido. Me he cogido esta camisetita. Que viene así, con el volantito. Sí que viene con esto bastante grande, ¿vale? Pero bueno, quedan muy monas puestas, las hay en varios colores. Yo me la he cogido en celestito, aunque en la cámara no se ve igual, igual, pero bueno, celestita. Y vale 4,99. Y Leonor se ha cogido la misma. Ella se ha cogido una S, yo una L. ¿Veis? 4,99, pero se la ha cogido en negra. Yo me la hubiese cogido también en negra, ¿eh? Pero digo, no, porque a mí un poquito, porque después voy siempre de oscuro. Pero puede ser que vaya y me la voy a coger en negra también. Porque vas 5 euros, son básicas, que al final vas arregladita y vas cómoda en verano. Y yo sí, yo soy de las que en verano va de negros también, ¿vale? Pues ahí está. Bueno, más cositas. Mirad, le cogí, pero esto es de para chicas, para Clara. Le cogí estas camisetas. Le he cogido la talla de 3 a 6, 68 centímetros, porque Clara con un mes ya me está usando la talla de 3 meses. Y está súper grande, entonces le cogí la talla de 3 a 6. Son 4 camisetas básicas. Esta en color como teja. Esta celestita y por aquí esta blanca. Y esta en rosita, clarita. Y las 4 camisetas valían 8,99 euros. O sea, 9 euros. Que te salen las camisetas pues a 2,25 euros cada una. ¿Vale? Y como esto nada más que lo va a aprovechar este verano, pues a los niños pequeños que crecen tanto y que nada más que aprovechan la ropa una temporada, es que no te merece la pena gastarte mucho dinero. Y además sabéis que se ensucian y eso, y que no le dura nada. Bueno, también cogí en la tienda, esto hace un poco de tiempo que lo cogí, porque sabéis que muchas veces en C&A, en Lesti, en Zara, pues ponen ropa de la temporada anterior en liquidación. Entonces ya sabéis que yo aprovecho mucho esas cosas. Entonces, esto lo compré, no sé si era a finales de febrero, una cosa así. Mirad, que son los típicos así pijamitas de veranito, que incluso se los puedes poner para la playa porque son unas chuladas, mirad, de piolín. Bien, vienen dos, igual la talla 3,6 y el pack de dos, que normalmente valía 12 euros, pues estaba a 5 euros. O sea, me ha salido a 2,50 euros cada pijamita. Y en el online, que se lo pedí también cuando estaban terminando las rebajas, mirad que chulada, que por eso le he comprado las camisetas estas, para combinarlo, porque va a ir súper fresquita, también es la talla 3,6. Mirad que pantaloncitos, por favor, con los lacitos. Uno, dos, que a mí me gusta vestir a los niños cómodos, ¿vale? Y más en verano. Tres y cuatro. No me digáis que no son bonitos, por favor, cuando yo esto se lo ponga a mi gorda. Bueno, pues los cuatro, que los pillé en rebajas, por eso los compré incluso antes de que ella naciera, valían 12,99 y me salieron a 2,99 los cuatro pantalones. O sea, no llegué ni a un euro el pantalón. Pero es que también aproveché y los había largos, mirad, que yo no sé si se equivocaron o algo, pero yo los pillé, que también me valen para las camisetas y que como por la noche suele refrescar o lo que sea, esto lo cogí de 6 a 9 porque lo vi más chiquitito. Y digo, esto ya para cuando vaya terminando el verano, septiembre, octubre, que vamos con... pues así, entonces le cogí una talla más porque es que es un súper pequeño. Mirad, qué monada. Este con las fresitas. Este así en rosita con las letras, que también se combinan con cualquier camiseta. Este de arcoiris. Vienen en el pack de 6, ¿vale? Que sabéis que el este tiene muchos packs. Este en rojo. Este en gris, con las letras así en plata. Y este en rosita. Bueno, pues me costó, normalmente valen 10 euros, que ya de por sí es barato el pack de 6, 10 euros. Me parece súper, súper económico. Pero me costó el pack de 6, 3,99, o sea, 4 euros. Vamos a lo mismo, no llega ni a euro el pantalón. Entonces si se mancha, si se rompe, si se pierde, si... Es que te da lo mismo. Porque para lo que te ha gustado, pues como queda un poco igual. Bueno, más cositas. Mirad, os enseño del este y también esta camiseta. Que Leonor y yo la... Vamos, la hemos comprado iguales. Bueno, en realidad me las... Esta fue un regalo de mi madre. Se ve muy bien. Mirad, son largas. Estas son así larguitas, tipo Versailles. Y viene, veis, aquí con un nudo. Y por aquí son más... La abertura. Y es de la misma telita, sí, que están hechas los pantalones. Lo que pasa es que a Leonor se la he puesto y no me acuerdo de lo que vale. Yo no me la he puesto todavía. Pero a Leonor es que a ella le gusta acelerarlo todo. Pero eran súper baratas. No sé si eran a 7 euros, ¿eh? Y la había también en blanca. En celestita. Lo que pasa es que en celestita no había la talla. Y creo que en negra. No sé si había algún color más. Pero esta no la hemos comprado, Leonor y yo. Ella es en este caso la XS porque vienen como grandecitas. Y yo me cogí una L. ¿Vale? Bueno, más cositas de leche. Madre mía, es que esto me va a dar a mí para 200 vídeos. Es lo que yo tengo aquí. Liado. Mirad, le cogí a Leonor también que estaba rebajado. Que después lo ponen de temporada, ¿eh? Muchas veces. Este vestidito vaquero. Para la playa. Que le queda monísimo. Que viene por atrás con el elástico. Es una talla M. Pues viene muy pequeño. A 2,99. ¿Vale? Pues bueno, creo que de leche. Hemos terminado. No queda nada más por enseñaros. Y nos vamos a ir ahora a C&A. ¿Vale? Bueno, en C&A. Para Leonor, Leonor. Lo que me ha pasado es que cuando le he cambiado el armario. Como ha crecido tanto. Es que no le quedaba bien nada, nada, nada. O sea, bueno, sí, un par de camisetas y ya está. Es que nada, ni bañadores, nada más. Bueno, pues ya tenemos aquí a la niña del hipo. Que le ha dado el hipo. Bueno. Voy a enseñarle, Leonor. A ver cómo lo puedo enseñar. Estoy aquí. Le compré este bikini. Claro, te enseño yo a parte de arriba. Venga, tú lo enseñas. Ay, ay, qué hipo y se enfada. Mirad, ¿vale? Mirad qué bonito. Es en rayitos de blanco y negro. Y este valía 12,99. No te enfades, ven. No te enfades. Bueno, aquí estamos. A ver, Leonor, enséñalo tú. Que no puedo. Es que estamos solas las mujeres de la casa. Los hombres se han ido. Sí. Venga, a ver. Este otro bikini. Buenísimo, también te queda. A ver, ¿es capaz de decir el precio? Sí. 12,99. 12,99. Venga, enseña. No, si ya lo he enseñado. Mira, enseña tú con el seta. Y tú con junto de Harry Potter. Venga. Ese es. Venga. Un conjuntito de Harry Potter. Un conjuntito de Harry Potter. Mira qué chula la camiseta. Con las letras de Hogwarts. Está así que el pantalón es. Plateada, bueno. Sí, con su pantalón. El pantalón es el mismo que con los sudaderos. Sí. Viene un pantaloncito, ¿verdad? Pitillito. Un poquito de campana. De campana. Y su camisetita. Ya sabéis que los conjuntos de Harry Potter valen un poco caros. Sí. Pero bueno. ¿Cuál fue el 16 con algo? 17, ¿no? O 18 creo que era. O 16, así. Sí. Algo así era. Ah, mira. Esa del Esti se nos ha pasado. Enséñala también. Esta del Esti. Una camiseta básica. Blanca, cortita. 3,99 euros. 3,99 euros. Venga. Esta. Esa es de Ceia también. Esta otra es Ceia. También una básica así más bien cortita. Y esa nos costó 5,99. Sí. 6 euros. Es lo de Francisco, ¿no? Mira. El bañador. El bañador de Francisco. Mirad. Este bañador. Mira qué chulo es. Porque lleva aquí como si fuese un calzoncillo, digamos. Entonces, él lleva la cinturilla de las chicas. ¿Qué pasa? Que no se cae. Se mantiene. Y le he comprado este en verde. Y otro es el mismo en naranja. La talla 9,10. Parece que está en el... Sí. Y ese no. 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 2 euros. 2 euros. Estaban a 10 euros. Y lo pillé también en rebaja con las etiquetitas rojas. Y 2 euros cada bañador. Qué verde. Enseña el de papi. El bañador de papi. Está ahí abajo. ¿Este? Allí, allí. Mira. Allí. Algo de la camiseta azul. No, no está la camiseta azul. Mira, el vaquero. También. Vaquero, vaquero. Venga. Mirad, este vaquero también lo hemos pillado en C&A. Es de hombre cortito. Es una tela súper finita, elástico. Que es que estoy en proceso de lavar todo. Y hay cosas por eso que ya están lavadas. Y este valía 30 euros y me ha costado 10 euros. O sea, también una ganga. Una ganguita. Bueno. Mirad. Sigo con C&A. Más cositas de rebaja. Le cogí estos dos vestiditos. Uy. Acá era. De la talla igual. De 3 a 6 meses. Este blanco así de florecita. Y este... Naranja de florecita. Sí, un naranjita así muy clarito. Naranja. Muy fresquito así de algodón. Y originalmente valían 12,99 los dos. Pero me costaron los dos 4 euros. Merece la pena, ¿eh? Este ya ir en rebaja. La verdad. La verdad. Mirad. Y estas camisetas. Igual. La talla 3 a 6. Esta de limoncito. Y esta. Que originalmente valía... ¡Uy! Mira, mira que enfadona es. 9 euros. Y me costaron las dos 2 euros. Ella se enfada porque quiere estar de pie. Quiere paseíto. Y en C&A, ¿veis? También le he cogido a mi marido. Pero este no estaba rebajado. El mismo bañado, ¿veis? Con las marquitas así. Para que no se mueva. Pero este sí que me costó 20 euros. Este sí que tenía su precio original. Ese sí que costó mucho. Pero bueno. Está bien. No todo se puede comprar rebajado. Venga, león. Enséñanos por ahí. Más cosas. Esta camiseta del miércoles Adams. Que es de Bresca. Y ha costado 16 euros. Que la vi yo de respirón en la tienda. Y corriendo me la cogí. Dame. Esta es de... Esta es de mi hermano. De Kiddy Class. De Dragon Ball Z. Que ha valido... 12 euros. ¿Ha valido o no? Ha costado. Ha costado 12,95 euros. 12,95 euros. A ver. Y esta también es de Kiddy Class. Que la pillé en rebaja. Mirad. Esta es la parte de adelante. Y esta es la parte de atrás. Chulísima. ¿Viene la camiseta más chula por atrás que por delante? Me gusta más por detrás. Y esta nos costó... 4,99. Bueno. Después de... Como 3 horas. Voy a seguir. ¿Vale? Me quedan cositas de primar. Me las han traído mi suegro. Porque aquí en Ceuta no hay primar. Necesitamos uno. Yo cada vez que salgo fuera es visita prácticamente obligada. Siempre vamos a una vuelta por allí. Y bueno. Os enseño. Me han traído. Estos pantaloncitos. Estas así bermuditas. Más arregladitas. ¿Veis que viene el par de 2? ¿Vale? La talla 9-10. Francisco no quiere nada de botón. Entonces. Estas son elásticas. Una forma de ir como más arregladito. Sin que sean las típicas de algodón. Que de algodón tiene un montonazo. Que ya me traje yo de primar. Cuando hicimos el viaje a Isla Mágica. Me traje que estaban rebajadas. Y me traje de verano 4-5. Tengo ahí. Pero estas son así más arregladitas. Y sale el par de 2. 11 euros. Que está genial. Luego por aquí. Esta camiseta también por Francisco. Son las típicas básicas. Que salen 2,50 euros. Esta. Esta. Tipo así estampado militar. Igual, ¿vale? Son todas de 2,50 euros. Esta también. Esta es verdecita. Que también está muy chula. Esta sale 3 euros. Y para Leonor. Esta de aquí en azul. Y bueno. Le han traído. Dos vaqueritos cortos. Monísimo. Pero me quedan pequeños. Entonces, como ellos a lo mejor tienen que salir. O nosotros estamos mirando. A ver si vamos hundita. Pues los tengo ahí con el ticket. A ver si eso. Como tienen un mes para devolverlos. Bueno, 28 días. Pues poder devolverlos. Porque es una pena. O sea, cambiarlos por una talla más. Que ya según el sitio. Pues las tallas van siendo diferentes. Porque ya va teniendo una talla de adulto. Entonces, pues. Vámonos. Que nos pasa a todas las mujeres también. Entonces ya es más complicado. No es lo mismo las tallas de niño. Que bueno. Más o menos. Te guía. O sea, un poquito más grande. Más chica. Pero bueno. Que ya es una de adulto. Así que. Que nada. Que a ver si lo podemos cambiar. Y listo. Bueno. Pues espero que os hayan gustado las compritas. Soy aquí ya. Organizando. Que creo que lo he metido ya a todos los lavadores. Le he dado un lavadillo. Porque a mí me gusta. Lavar la ropa antes de que se las pongan. Le doy el lavadito corto. Vamos. La de la niña. Toda. Eso ya. La de las chicas. Vamos. Pero la de ellos. Con un lavadito así. De estos cortos. Aunque sean de 14. 15 minutos. Para. Para remojar un poquito las prendas. Porque ya sabéis que bueno. Se toquetean y demás. Entonces pues. Me gusta hacer eso. Y eso. Estamos aliados aquí. Con los cambios de armario. Y vaya lío. Vaya lío. Que tengo montado. Mirad. Lo que os decía de Francisco. Veis que él tiene más ropa. Tiene mucha más. Esto. Bueno. Esto de invierno. Que se lo deja aquí todavía. Aunque hace un calorazo. Increíble. Aquí tiene los pantaloncitos cortos. Todos estos. Que le quedan bien. Y veis que de camiseta. Pues tiene. Pero vamos. Un montonazo. Esta es nueva. Esta es del año pasado. Que se la he lavado y la tengo que planchar. Mira. Esta es nueva. De las que os dije que aproveché del CEIAP. Era sobre esto. El 50% más. O sea. Están 3,50 euros. Que por ahí tenéis que tener el vídeo. Pero vamos. Le compré. Lo que no está escrito. Que ya os digo que me voy a poner la bala. Esta fijaros. Esta 2 euros. Este polito. Me costó también. Bueno. Este fijaros. 1,99. Esta 3 euros. Que es chulísima. Con pantaloncito negro. Esta también. Se la. Bueno. Que en el CEIAP arrasé. A 2 euros. Ay. Mira. Esta de primar. Que no la he enseñado también. Me dejó la etiqueta puesta. Esta se me ha ido. Mira. También para lavarla ahora. Las tengo aquí. Las voy separando. Este conjuntito. Que estaba de 14 euros. A 4 euros. De la Play. Este conjuntito. A 2 euros. También de CEIAP. Vamos. En el CEIAP ya digo que arrasé. Y por nada y menos. Lo vestí de verano. Pues bueno. Lo dicho. Que espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Por estar ahí. Y nada. Por seguirme. Un besito a todas. Y bueno. Gracias a que me felicitasteis por mi cumple. Que mi cumple fue el 20 de abril. Lo que pasa que no puse nada. Pero sí. El 20 de abril. Fue mi cumple. Y eso. Gracias por las felicitaciones. Pues nada. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.